Hola Matilde, ¿cómo estás? Luna Seminario en Papá Napuros, ¿cómo te sientes? Bueno, feliz, emocionada, también un poco nerviosa, un poco de todo está pasando por mi cabeza, pero sobre todo con ganas de que ya salga el proyecto al aire y que puedan verlo ya. Hemos estado esforzándonos un montón, cada uno ha hecho el mejor trabajo posible, y no solo hablando de los actores, también hablando de los técnicos, de las chicas de maquillaje, de las chicas de vestuarios, cada uno de este equipo ha dado su 100% para que las escenas salgan bien, personalmente estudio bastante mi texto, he tratado de crear un personaje muy entretenido, muy bonito, pero también muy sincero y muy real, para que la gente se pueda identificar y pueda vivir esta aventura junto a Luna. Y hablando de Luna, ¿cómo defines a Luna? Bueno, yo creo que Luna es una chica bastante romántica, bastante ingenua también, pero sobre todo es una chica soñadora, siento que es una chica optimista. Yo lo que rescato de Luna es el coraje que tiene, sobre todo al enfrentar las cosas. Su mamá falleció cuando ella era chica, ella básicamente ha estado sola, sin una mujer o esta imagen que la pueda guiar, y con un papá que ha estado en otras, con un hermano mayor que también estaba en su mundo. ¿Y en qué se parece Matilde a Luna? En un montón de cosas, la verdad. Yo creo que Luna es todo y nada mío, pero yo creo que lo que más nos podemos parecer es este lado de que creemos que el mundo es bonito y que podemos ser personas felices, y sobre todo ese lado de romantizar la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo has sentido las grabaciones? Porque están desde junio. ¿Cómo has sentido, bueno, con tus clases a la par un poquito, tu vida social, tus amistades, las grabaciones? ¿Cómo te sientes? Bueno, llegó un momento en que la vida social no existía, porque yo estaba en la universidad y en las grabaciones al mismo tiempo. Entonces estaba con cursos súper pesados, estaba con rodajes. Yo estudié comunicaciones audiovisuales, entonces tenía rodajes en donde yo tenía que dirigir, y los de acá, donde tenía que actuar. Esos momentos fueron tensos, horribles. Yo la verdad no sé cómo lo hice. Creo que todos mis compañeros de universidad me odiaron. De hecho, chicos, si ustedes estuvieron en algún grupo conmigo, perdón. Yo sé que algunas veces no contestaba los mensajes, pero no era porque no quería, sino porque estaba grabando y yo no traigo mi celular acá, entonces no podía contestar. Y Matilde, te entrego el micro para que hagas la invitación a todos nuestros amigos de Latina Digital a ver Papá en Apuros. Bueno, amigos de Latina Digital, los invito a todos a ver Papá en Apuros, el canal 2. No se lo pueden perder, la novela va a estar increíble a partir del 23 de octubre. En todas sus televisiones tienen que acompañarnos en esta historia tan bonita, una novela familiar, una historia de un grupo de personas que están buscando el amor y que quieren acompañarse siendo felices. Así que los invito a todos, no se lo pueden perder.